hola cómo están espero que esté muy bien buenas bienvenidos al quinto episodio de cloud of love y el día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a enseñar algo muy importante que se llama gerardo castro y vamos a invitarlo en esta ocasión hola gerardo cómo estás hola fer cómo están qué tal cómo está comunidad de adolescentes y user group pero estamos buenas buenas noches estamos muy emocionados por tenerte en esta ocasión en el programa de love club y estamos realmente ansiosos por saber qué que nos vas a contar el día de hoy a todos nuestros oyentes y que tienes preparado bien sí antes que nada muchas gracias también por la invitación a este nuevo programa de la comunidad de arequipa muy contento así que hoy vamos a hablar ya que es una vamos a hablar acerca de un servicio que para mí es como que uno de los servicios un poco comprendidos incluso hasta por muchos arquitectos colegas que conocemos y es el ámbito de redes confírmame si me escuchas bien o creo que hay interferencia porque yo de este lado si escucho interferencia aunque te escucho bien debe ser mi conexión ok si me escuchas bien perfecto porque quiere decir que los oyentes también estarían escuchando me bien entonces puedo continuar vale muchas gracias entonces como como les decía vamos a hablar acerca de hoy un poco de este ámbito de redes en adobes en realidad esta charla es de nivel básico así que si por ahí igual tienen algún tipo de pregunta con alguna complejidad y les pido disculpas por mi mascota que acaba de pasar pero este es un directo así que muchas cosas suceden entonces en uno de estos escenarios vamos a vamos a entrar en más que a enseñarles a cómo configurar vamos a entrar en discusión de cómo manejamos las redes en adobes y si es que realmente cada uno de ustedes que está en este en este en vivo él sabe y puede determinar que si tienen la madurez de poder implementar una buena arquitectura de redes para cualquier tipo de arquitectura en la cual sea necesaria normalmente cuando tenemos nuestras cuentas de lo ese sea para un proyecto personal para el proyecto de un cliente cuando entramos a trabajar como arquitectos cloud y pues ya el cliente tiene su infraestructura normalmente suele pasar que términos como security group o network acl es están pues abiertas de par en par no hay reglas donde en las aceles por ejemplo tienen un traffic hacia permitiendo el tráfico entrante y salida hacia cualquier destino y por security groups también y puede hacer que en algunos servidores o instancias esos security groups estén acotados pero porque sucede esto sucede por justamente un tema de que a pesar de que adole se trata de ponernos los servicios de una forma súper entendibles y fáciles de configurar el campo de redes no es tan sencillo como parece entonces si se requiere ciertos niveles de networking no entender cómo funciona la capa de red que entender cómo se comunican los protocolos los puertos para poder configurar y también resolver problemas entonces el día de hoy vamos a discutir uno de los tantos escenarios que se repite en muchos clientes y pues de esa manera pueden interactuar en el chat y decirme si eso les ha pasado si lo han podido corregir o si a partir de aquí aprendieron algo nuevo que pueden corregir y ayudar a mejorar la arquitectura o el diseño de redes en su empresa así que en este primer episodio en el cual les he invitado vamos a hablar acerca de cómo podemos entender el funcionamiento de los network acl y de los security group en conjunto con vpc flow blog y si les queda alguna duda al final pues me preguntan y con mucho gusto voy a tratar de resolverlo entonces por aquí voy a traer una herramienta de un segundo antes que nada quiero compartirles mi pantalla y para que no no me estén viendo todo en toda la charla mi carota así que de un segundo bien ahí de repente por el chat me pueden decir de que ya pueden ver mi pantalla yo creo que sí genial de estupendo me confirman que sí que sí pueden ver mi pantalla entonces la historia es la siguiente sí y por aquí voy a pasar otra pantalla para poder explicarles cómo está esta pequeña arquitectura que voy a voy a voy a diagramar en conjunto con ustedes denme un segundo por favor listo vamos a qué es lo que voy a hacer aquí lo primero que voy a hacer es tratar de aterrizar entre comillas un ejemplo de cómo está la arquitectura de un cliente determinado ustedes pueden ponerle el nombre que deseen a este cliente yo le voy a poner cliente x así que voy a explicarles a grosso modo cómo está esa arquitectura y cómo está configurada la la parte de networking sí entonces este cliente es pequeño tiene a lo mucho un servidor tiene dos servidores dos instancias ese dos privadas que están en una zona privada y tiene también una gateway y por ahí tiene una instancia pues que es pública así que lo vamos a quejar y de esa manera entendemos todos entonces lo primero es que como mencioné tengo por aquí a dos instancias que son instancias de dos cada una tiene una ip privada tanto la primera como la segunda si estos son mis servidores vamos a suponer que cada una de mis instancias privadas forma parte de algo que todos conocemos como bpc o virtual private cloud y esta bpc que es una un aislamiento se para o separación lógica de los data center de adobes tiene asignada un cdr saben que es un cdr pues básicamente el cdr es la segmento de red que tú le asignas a esa bpc en el cual literalmente estás tomando una porción o cercando una porción de direcciones ip es que tú vas a a lo largo de tu proyecto vas a poder distribuir y poder diseñar ya una arquitectura de red entonces este side r puede ser entre la clase a b o c de la direcciones ip es son debe ser del ámbito privado entonces vamos a suponer que queremos trabajar con la con el cdr de dirección ip privadas clase a y ésta puede ser por ejemplo la 10.10 disculpen ahí punto 0.0 máscara 16 un segundo entonces luego de este bloque cdr de máscara de 16 vic tiene alrededor de 65 mil 535 direcciones ip si la memoria no me falla pero si estoy seguro que son más de 65 mil direcciones y pues entonces administrar 65 mil direcciones o más de eso pues resulta un poco abrumador entonces vamos a suponer que ese cdr es como un pastel si un pastel de no sé de un metro de largo con un metro de ancho entonces evidentemente eso una sola persona y como que de un de un solo bocado no va a poder terminarla que es lo que hacemos partimos si particionamos ese pastel cierto entonces lo dividimos en partes pequeñas que podamos en este caso entre comillas digerir pero aquí nuestro cdr significa que debemos también partirlo en partes más pequeñas para que podamos administrarlas de forma más fácil y cuando nosotros dividimos nuestro cdr voy a ponerlo por aquí y lo particionamos a esto se le conoce en el campo de networking como su red o segmento de red también pero dentro de doble esto se conoce como en inglés que es básicamente como que la traducción al inglés si le vamos a poner aquí su subnet vale entonces una vez que nosotros hemos particionado lo mismo para las otras particiones una subnet también en esa subnet nosotros tenemos que asignarle un segmento de red con una máscara más pequeña y sucede que en una dirección ipv4 que normalmente está conformada por cuatro octetos y cada octeto tiene un valor de 8 bits estas direcciones ips trabajan con una máscara la máscara determina y en la máscara está en después del destelage de aquí al final la máscara lo que hace es determinar de todo ese digamos que bloque de segmento de red cuántas direcciones ips pertenecen para la red y cuáles serían asignadas para tu host entonces vamos a suponer que la máscara de una dirección de red que va entre 1 a 32 bits vamos a suponer en este caso que podría ser de 24 bits entonces si tú particiona tu 6 de r en diferentes subnet cuya máscara de 24 bits por cada una de esa máscara vas a tener o mejor dicho por cada uno de esos segmentos de red vas a tener un total de 256 ip es que luego a doble se va a reservar o se va a tomar el derecho de reservar 5 direcciones ip es para para sí mismo la cual una se asigna para el router otra para el dns otra para dhcp una para prueba y la última como dirección de brokers entonces di como disponibilidad solamente te quedarían 251 ip es que tú vas a poder hacer uso dentro de tu vpc para poder crear instancias o cualquier tipo de recurso que trabaje con una network interface que es como una tarjeta de red en el mundo un premio si entonces continuando con la arquitectura de nuestro cliente cuando nosotros tenemos por ejemplo nuestras ip frío perdón nuestras instancias deseos esas instancias tienen su eni o tarjeta de red cada una de ellas tiene un ip y ese ip fue asignada en base a lo que sé a lo que aquí ya conocemos como nuestro segmento de red ese segmento de red es como que el hijo de este 6 de r como ya lo había mencionado y aquí podría ser un 10.10.1.0 máscara 24 por ejemplo entonces como estas instancias son de algún ambiente o sistema privado entonces no pueden salir hacia la nube de internet de forma directa si lo voy a poner por aquí internet entonces como no pueden salir a internet de forma directa ya que carecen de una ip pública debe haber un intermediario que se encargue de poder llevar esos mensajes que las instancias privadas necesiten como por ejemplo una de nuestras instancias pueden ser windows la otra puede ser linux y cada una de ellas necesita poder descargar parches de seguridad para poder instalarlo y esos parches de seguridad probablemente estén en algún repo oficial de del sistema operativo en internet entonces para llegar a internet no puede ir de forma directa la comunicación de red entonces tiene que pasar por algo que nosotros conocemos como sistema nac si ese nac que puede ser en adolece tanto una construida en base a una instancia se o en base a un servicio gestionado como el nac de web ese nac se va a encargar de poder ser como que el mediador en y conversar entre hacer que la conversación entre la dos instancias privadas y e internet sea factible y como y es que los nac normalmente tienen dos tipos de direcciones ip es una de ellas privada disculpen que no se entiendan mucho ahí y aquí es pública entonces qué sucede cuando una de nuestras instancias s2 quiere conversar con nuestra nada o perdón quiere conversar en realidad con internet lo que hace es llevar ese paquete de información hacia el nac y el nac le va va a poder conversar con nuestra instancia a través de su ip privada y es el mismo mensaje que ya el nac ha copiado de tu recurso lo lleva hacia internet pero a través de la ip pública si lo mismo sucede cuando internet le devuelve una respuesta a esa solicitud o a ese mensaje internet a través de una ip pública llega hacia el nac y el nac recibe el mensaje y hace esa traducción si de ip pública a ip privada y viceversa a fin de que los paquetes lleguen del origen al destino de forma correcta entonces para poder terminar con este pequeño ejemplo que sucede sucede que a nivel de adol o ese para que exista todo este flujo de comunicación hay cosas llamadas y puede ser un poco para quienes no no metan mucha mano en este tipo de características es algo y conocido como root table hay otro recurso también conocido como en este caso se con las negras de él es sí que es algo que había mencionado y los security groups lo voy a abreviar estos dos son básicamente como firewalls sí uno de ellos es con estado y el otro es sin estado es decir uno es stay full y el otro es stay los ya les voy a decir cuál es cuál y por qué tiene esa terminología entonces qué hace el el root table dentro de lo ese pues básicamente la tabla de rutas lo que hace es se asigna a nivel de una subnet o puedes asignar una o muchas subnet en un único root table y cada vez que un recurso de la de una subnet x quiera llegar hacia otro recurso que puede estar dentro de tu misma vpc dentro de una vpc dentro de la misma cuenta o incluso salir hacia internet pues lo primero que va a ser ese paquetito de datos es mirar su tabla de rutas y saber hacia dónde tiene permitido llegar bajo qué tipo de dispositivo entonces o intermediario por ejemplo si el paquetito de red que sale de una de tus instancias privadas llega hacia internet ya sabemos que no de forma directa pero al final llega esa comunicación o el mensaje que quiere dejar pues porque es que tiene esa capacidad de poder mandar el paquete que llegue al nada y que se vaya a internet pues esa capacidad viene y y y y y y y y y ¡Wooow! Parece que tenemos pequeñas dificultades técnicas. A ver, vamos a ver si podemos recuperar a Gerardo. A ver, denos unos minutos. ¡Y volvimos! Bueno, disculpen el corte. Sufrí un ataque de OS, al parecer. Y bueno, ya sabemos que en los directos pueden pasar este tipo de cosas. ¿Me pueden decir de repente en qué parte nos quedamos para continuar y seguir? Pues estabas hablando con respecto a las tres características. El roottable. Te quedaste detallando un poco más el roottable. Perfecto, está bien. Entonces lo retomo. Sí, de roottable avancé poquito. Así que creo que por ahí me di cuenta que ya estaba en el espacio sideral. Así que lo retomo y continuamos. ¡Vale! Vale, bien. Entonces, solamente para poder cerrar el ejemplo, como les mencioné, hay tres características importantes en la BPC que son, a pesar de ser como que algo básico al momento de la configuración, en realidad son muy importantes porque aquí dependen muchas cosas. Y es que, ¿cómo, por ejemplo, la instancia privada que tengamos en una subnet cuando intenta comunicarse con internet? ¿Cómo es que sabe que para llegar a internet debe pasar por primero una NAN? ¿O cómo es que un dispositivo quiere llegar a otro? ¿Y cómo es que sabe a nivel de red qué camino debe elegir? Y esto lo conseguimos a nivel de roottable. Los roottable, en este caso, o tablas de rutas, justamente su nombre le dice es una tabla con diferentes rutas en la cual se asigna una subnet y todos los recursos o instancias que tengas dentro de esa subnet que quieran llegar hacia tu tabla, perdón, llegar hacia un destino, lo primero que va a hacer ese paquetito de red es mirar la tabla de rutas y ver, ok, yo tengo que llegar hacia internet, voy a buscar una tabla de rutas que me diga cómo llegar hacia internet y qué camino debo tomar. Entonces, va a mirar la tabla de rutas y va a ver, ok, para llegar a internet, sí, yo necesito primero llegar al NAC Gateway, por ejemplo, o a tu NAC Instant. Entonces, ese paquete de red llega hacia el NAC Instant y luego ya el NAC Instant sabe que reenvía esa información o ese mensaje hacia internet y de viceversa toma también el mismo camino. Si, por ejemplo, un último ejemplo, un paquete de red determinado de un recurso tuyo también desea llegar hacia, por ejemplo, la VPC de la cuenta de otro cliente, de algún partner o de algún amigo, algún colega, etcétera, ¿cómo es que sabe hacia dónde y cómo tiene que salir? De repente, sí puede llegar hacia esa otra nube o hacia ese otro cliente, hacia ese otro side de red, pero lo tiene que hacer no por una gateway, sino por un VPC Peering Connection, por ejemplo. Entonces, todo eso, toda esa información de qué camino debe tomar cierto paquete de red está en la tabla de ruta y esto es a nivel de subnet. Cuando tú creas una tabla de ruta en Amazon, puedes asignar más de una subnet para que la subnet aprenda de las rutas de su root table y sepa qué camino elegir para poder llegar al destino que corresponda. Otro de los aspectos, y con esto concluyo, para poder ir a la consola, son los network ACL o lista de control de acceso de red y los security group, que en este caso los security groups se consideran con estado o stayful, mientras que los network ACL se consideran sin estado o stayless. ¿Y qué quiere decir con esto? Sucede que, para empezar, dividimos dos cosas. Si queremos un firewall a nivel de red o a nivel de subnet, en este caso, lo apropiado es network ACL. Y si queremos un firewall a nivel de instancias S2 que pueda filtrar lo que ingresa y también lo que sale, pues, en este caso, tenemos los network security group. Entonces, como dice el dicho, zapatero es su zapato. Security group es a instancias y network ACL es a subnet. Entonces, ¿cómo opera cada uno? Pues, opera en base a esta terminología que mencioné de stayful o stayless. En el caso de los security group que dice stayless, en el security group, aunque tú no definas ninguna regla, pues, ya tiene una regla de manera implícita y esa regla lo que hace es denegar. Es decir, tiene un implicit deny, una denegación implícita. ¿Y de qué te sirve eso? Pues, te sirve y bajo también qué propósito Amazon ha configurado los security group de esta manera. Mira, pues, sucede que cuando tú creas tus instancias y asignas un security group y de repente tú no configuraste ninguna regla allí, pues, abstractamente ya existe una regla que va a denegar de manera implícita todo el tráfico entrante a esa instancia. Entonces, si viene por ahí de repente un atacante que está utilizando una herramienta de tipo pentesting como Kali, como Parro o desde la red de Tor, por ejemplo, y quiere hacer un escaneo de puertos a esa instancia para poder ver qué puertos están abiertos, qué servicios oyen o corren a nivel de esos puertos. Y realiza una de estas pruebas de escaneo de puertos, pues, gracias a esa configuración que ya viene de por sí en los security group de poder denegar todo lo que no se haya colocado allí de forma explícita, va a ser denegado. Entonces, de esa manera, digamos que ese escaneo de puertos no va a tener un éxito. Aparte está que, evidentemente, si un cliente tuyo quiere hacer un ping o un telnet o conectarse de manera remota a esa instancia y tú no agregaste su origen de forma explícita, obviamente no va a tener la conexión. Entonces, en el security group, lo que tú debes configurar es todas aquellas entradas que tú necesites que sí puedan ingresar a tu instancia, tanto a nivel de protocolo, puerto y origen. Cuando me refiero a origen, hablo de los segmentos de red. Es decir, quiero que la dirección .1, .2 y .3 puedan acceder por el puerto 22, por ejemplo, si es una instancia Linux, y quiero que solamente la IP .4 acceda a todos los demás puertos y esa sería tu configuración. Entonces, cuando la .1, .2 y .3 quieran acceder a un puerto diferente del que se configuró, no va a poder porque, aunque tú no lo hayas explicado de forma directa en el security group, esa regla de deny, implicit deny, va a rechazar ese tráfico entrante. Ahora, la diferencia con los ACL, que en realidad también es muy sencilla de entender, pero al momento de configurar sí que hay algunos líos de por medio, es que estas reglas, perdón, son sin estado. Y sucede que lo que tú especifiques en tu network ACL, digamos que lo que tú puedes especificar allí, tienes que también especificar lo de salida. En cambio, en el security group no sucede eso. Si tú, por ejemplo, especificaste que una ruta, no sé, la dirección .1 puede acceder por el puerto 22 a nivel de security group a tu instancia, y no especificaste la salida, no importa, porque va a poder tener una salida hacia, a una respuesta de retorno hacia el origen que consultó tu instancia. Pero en los network ACL es diferente, el paquete que ingresa y que permites que sea ingresado, no necesariamente, pues, va a poder salir. Es decir, por ejemplo, yo me intento conectar desde mi laptop a un servidor y a nivel de network ACL lo tengo permitido, está bien. Pero al momento que tu instancia deba responder esa solicitud mía de mi equipo, pues, va a tener que salir a nivel de network ACL. Y si a nivel de reglas de salida no especifique directamente esa salida, pues, la comunicación se queda allí. Y, por lo tanto, a pesar de que mi mensaje sí llegó con éxito al objetivo, el objetivo, cuando me responde, no va a poder enviarme su mensaje. Por lo que ahí se entiende que la comunicación se corta y, pues, evidentemente no habrá una conexión. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna duda, pueden colocarla en el chat y voy revisando. Ahora vamos a ir a la consola de AWS. Creo que por ahí alguien me escribió. Voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles la consola de AWS. Ya no compartí mi tablet porque ya no habría más que dibujar allí. Ahora voy a mostrarles aquí, básicamente, cómo tengo configurado algunas cosas. Por ejemplo, nos vamos a ir a VPC y dentro de VPC tengo lo que cualquiera tiene, un network ACL que tenga una regla de entrada y de salida. All to all. Así que vamos a mirar por aquí. Por ejemplo, nos vamos a VPC y luego en network ACLs. Esto está aquí. Y, por ejemplo, entre comillas, yo tengo 2 network ACLs, una que es pública y una que es privada. ¿Y esto con qué fin? Para que cada network ACL pueda tener sus propias subnet que correspondan. En este caso, las network ACLs públicas lo que hacen es lo siguiente. Tengo una regla entrante que me permite todo, como lo ven, es un all traffic y tanto de salida también me permite todo. Pero, ¿cuál es la diferencia a nivel de los security groups? O sea, ¿qué pasa cuando un paquete de REC ingresa a tu VPC y desea llegar a tu instancia productiva, por ejemplo, y comunicarse por el puerto 80? Primero, va a llegar a nivel de network ACL. Si en network ACL está permitido, ingresa y ahí recién llega tu security group. Pero, a diferencia del security group, en donde lo que hace es simplemente llega el paquete de REC y el security group mira todas las reglas que tenga configurada. Encuentra una y dice, OK, sí, te tengo, estás autorizado para ingresar, entra. Pero en el network ACL funciona un tanto distinto. ¿Por qué? Porque ese paquete de REC que llega, que tiene dentro de su trama una información como que puede ser la IP de destino, puerto de destino y protocolo, pues, primero, es evaluado por las reglas que hay allí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo a agregar, por ejemplo, las siguientes reglas? Voy a colocar aquí un número. Ya les explico qué significa este número. Y aquí voy a poner, no sé, se me ocurre un SSH y por aquí se me ocurre un HTTP. Y aquí no importa el origen. Si ingresa un paquete de REC donde en la trama tenga el protocolo SSH, puerto 22 efectivamente, y que el origen sea, bueno, aquí es, así, toda IP, pero vamos a suponer que la IP sea una customizada, ¿sí? Y que en este caso la IP que apunta hacia un SSH sea la 2.2.2 es la 2. Entonces, si ingresa, va a ser evaluado por la primera regla de prioridad mayor, la que tenga la mayor prioridad. Y justamente estos números que ven aquí en esta primera columna definen una prioridad. Mientras, si tú colocas reglas y colocas ahí en el rule number un valor que sea cercano al 1, pues esas reglas son las que se consideran de mayor prioridad. Es decir, cuando ingrese un paquete de REC es la que mayor va a ingresar al, perdón, es la primera regla que va a evaluar, va a salir enfrente y va a evaluar tu paquete de REC. Mientras la que está en más cercanas al número 100, pues son las reglas que al último van a tomar una posible evaluación a tu paquete de REC. Entonces, yo tengo aquí 3 reglas de valor 1, 2 y 100. Entonces, ingresa un paquete y la regla número 1 es la que mayor prioridad tiene y por ende va a salir al frente y a evaluar ese paquete. Va a mirar, ok, yo como regla de mayor prioridad tengo que chequear y en mí tengo una acción que me han definido que puede ser a lobo de NAI. En este caso va a ser, va a ser de NAI, ¿sí? Para hacer el contexto del ejemplo. Y, pues, voy a chequear que si viene la IP punto 1 apuntando al 22, voy a denegar ese tráfico. Entonces, llega un paquete de REC y sí, apunta al puerto 22, pero es la punto 2. Entonces, como es la punto 2, la primera regla no puede tomar una decisión si aprueba o deniega. Entonces, ¿qué hace? Deja pasar el paquete, pero no al security group y a la instancia, sino a la siguiente regla. Y ese paquete es evaluado por la siguiente regla con menor prioridad. Entonces, la siguiente regla que tiene una información cuyo paquete, no importa qué IP, pero que apunten al HTTP, desencadena una acción de a lobo, ve que el paquete apunta al puerto 22 y no tiene nada que ver con él, pues, también lo deja pasar. No lo está probando ni tampoco lo está denegando. O sea, no está desencadenando todavía una decisión. Así que lo deja pasar a que las siguientes reglas puedan hacer su trabajo hasta que exista alguna en donde sí se pueda desencadenar una acción que sea permitir o denegar. Y en este caso, esa decisión la tomaría la última regla que en el ejemplo sería la regla de prioridad 100, que dice yo sí permito todo el tráfico de cualquier IP. Entonces, evidentemente, por una especie de wildcard, voy a decirlo así, ese paquetito de reg forma parte de esta regla, ¿no? O sea, tiene esa coincidencia. Y la acción se desencadena que es a lobo y evidentemente el paquete pasa y llega a la instancia. Y antes de llegar a la instancia pasa por el security group. Entonces, esa lógica también la tendremos que aplicar de salida porque vamos a grabarnos mentalmente estas 3 reglas que he configurado. No quiero darle guardar cambios para no malabrar el laboratorio que ya estoy por mostrarles. Entonces, lo mismo tendría que mostrar en la parte de Outbound Rules, que es la regla de salida. Aquí, si yo lo dejo tal cual, pues, entonces no importa qué paquete de red con qué tipo de protocolo, IP o puerto, salgan de mis recursos, o mejor dicho, salga de esta subnet, porque aquí la información me dice que va a llegar hacia all traffic, cualquier destino, etcétera, y por ende va a salir. Pero, ¿qué pasa si yo agrego una nueva regla y le pongo aquí el valor que se me ocurra? No necesariamente tengo que poner en orden 1, 2, 3, eso ya depende de cómo quieran esteticar, vamos a decirlo así, la configuración de sus reglas. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo aquí todo tráfico y le pongo justamente .2? Sí, voy a ponerlo de esta forma para que todos se familiaricen con el ejemplo. Y aquí le doy deny. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir ahí? Si en la parte de entrada el paquete de red tenía la información que venía del servidor origen con IP.2 y quería llegar hacia el protocolo, perdón, SSH, y una de mis reglas, esta negra se le lo permitió, pues al momento que se retome o se brinde una respuesta de mis recursos hacia ese servidor origen, pues esta regla que está aquí la va a eliminar. Y lo mismo, la regla de mayor prioridad es la que, digamos que como que el hermanito mayor va y dice a ver qué sucede, voy a revisar a dónde quieres ir, quiero ir hacia la IP.2 que está en alguna parte del mundo y quiero llegar por tal protocolo y tal puerto, ¿OK? Voy a ver mi lógica. Mi lógica me dice que si alguien quiere llegar al .2, no importa cuál sea el protocolo o puerto, yo lo voy a denegar y por ende corto la comunicación. Entonces es muy importante este aspecto. Y yo creo que personalmente muchas empresas no configuran algo tan básicamente sencillo como las negras L, justamente porque al jugar con ese tipo de lógica pueden bloquear tráfico productivo y pues ya sabemos todo que en una empresa, en un negocio, el bloquear tráfico pues se traduce como pérdida de dinero para la empresa por muy pocos segundos de imponibilidad que esto pueda causar. Entonces es por eso que normalmente prefieren ya no tocar nada de ACLs y solamente enfocarse con Security Group tratando reducir lo mejor que puedan, pero eso igual los expone de una u otra forma. Hasta aquí una consulta para ir a la parte final del lag y con esto creo que ya podemos concluir. Entonces, ahora nos vamos a ir hacia, por ejemplo, nos vamos a ir hacia CloudWatch. ¿Qué pasa cuando la organización, a pesar de que tenga pocos o muchos recursos, ya empieza a generar tráfico de red, aunque sea con una sola instancia como en mi cuenta que ven en pantalla, y desea analizar el tráfico que ingresa y sale de sus recursos, no importa si es desde hacia internet o desde internet hacia tus recursos, y quieres ver qué IPs con qué IPs te comunican, qué puertos, protocolos, si la comunicación es aceptada o rechazada? Pues hay una característica dentro de VPC que se llama VPC Flow Logs y este servicio te permite poder capturar el tráfico de tu VPC o de una subnet o incluso de una sola instancia si así lo deseas. Si alguien quiere crear esta característica, yo ya lo tengo todo porque debido al tiempo no podía darme, digamos, toda esa paciencia de crear cada uno de los recursos. Pueden ir a su propia VPC, seleccionan la VPC que necesitan y luego aquí en Flow Logs pueden activarla. Aquí lo que hacen es darle Create Flow Logs, le colocan un nombre, en filtro lo que van a hacer aquí es qué tipo de información o qué tipo de tráfico quieres capturar. Todo el tráfico le dan en All. Si quieren capturar solamente el tráfico que ha sido aceptado, es decir, que tu instancia, que tu recurso y un recurso de internet o de donde esté, establezcan una conexión de REC y que ésta sea aceptada. O sea, que si existe la conexión, le marcan en Access. Y si quieres ver qué tráfico tiene una conexión rechazada, le marcan en Reject. Y luego en el valor de intervalo de captura, pues en 10 minutos, cada 10 minutos va a ir capturando la información, pero si quieren estar un poco cerca del tiempo real, le dan a un valor de un minuto. Luego todo ese tráfico capturado puede ir a un Backup S3 o puede ir a un registro en Clobatch, que es justo donde yo lo tengo. Luego configuran un rol para el caso de Clobatch. Si eligen un Backup S3, no les va a pedir un rol. Y finalmente, esta opción, sí, yo les recomiendo, si van a empezar, pues lo dejen tal cual donde dice AWS, Default Format. Y si no, si ya están un poquito más familiarizados, le dan en Custom Format. Y aquí sí tienen que ir definiendo qué tipo de formato desean, qué tipo de información quieren que desean. De hecho, si ya están un poco más familiarizados con este tipo de conceptos en redes, sí les recomiendo darle a Formato Custom y poder seleccionar lo que necesitan. Pero aquí la salvedad es que si utilizan Formato Custom, el repositorio sí tiene que ser un Backup S3. Si lo envían a Clobatch Log, sí va a enviar, pero los campos que ustedes han personalizado no van a ser enviados allí. Por ahora, esos campos personalizados tienen compatibilidad de almacenamiento solo con un Backup S3. Y finalmente crea tu Flow Log y inmediatamente todo recurso que instancias, RDS, lo que sea, que tú empieces a crear, perdón, que tú empieces a crear dentro de tu VPC, va a automáticamente tener un flujo de registro activado y toda conexión de red que entra o salga de él, va a poder ser capturado por esta característica. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo dentro de mi grupo de registro en Clobatch, tengo uno y, pues, tengo, pues, solamente cuatro ENIs. Tres de ellas son una instance, perdón, son instancias de COs y una de ellas es un NAC Google. Entonces, tú puedes entrar a una de esas ENIs y mirar toda esta información que, de hecho, sé que nadie lo va a hacer. Personalmente, yo tampoco lo hago porque es demasiada información. Y imagínate, si tienes un cliente con 100 servidores, pues, vas a tener y quieres encontrar de un servidor puntual, no vas a tener que primero ir y mirar cuál es el ID de su tarjeta de red para luego aquí buscarlo. No, te vas a tardar demasiado. Hay muchas formas de poder explotar esos datos, llevarlo a un Kibana, llevarlo a QuickSight, o utilizar algo nativo de Clobatch llamado Insight. Y aquí, pues, gracias a esta feature de Clobatch Insight, tú puedes hacer consultas de tipo query hacia la información que está almacenada en uno de esos grupos de registro. Y aquí, por ejemplo, yo selecciono mi grupo de registro. Pero antes de eso, antes de eso, que lo acabo de recordar, vamos a ir hacia S2. Y quiero rápidamente hacer algunas consultas. Esta tengo 3 instancias. Por ahora, una de ellas está apagada, así que de esa no la vamos a utilizar. Me voy a conectar a una de ellas. Primero voy a tomar la IP. Estas 2 instancias, valga la redundancia, como se lo mostré en el pequeño ejemplo, son instancias privadas. Y estas instancias, para poder salir a ese internet, necesariamente tienen que pasar, o mejor dicho, obligadamente tienen que pasar por el NACGO. ¿Sí? Así que voy a copiar la IP privada de mi servidor B. Voy a mi servidor A. Y me voy a conectar por Session Manager, que es otra característica de AWS. Esto forma parte del servicio System Manager. Un segundo, creo que no conectó. Ok, sí. Y me permite poder remotear mis instancias S2 Linux y ahora también Windows, gracias a un plugin que existe, sin tener que exponer el puerto de conexión remota, sea el puerto 22 para Linux o el puerto 3389 para Windows Server. Y esto, ¿qué ventaja me da el poder remotear mis instancias con Session Manager? Pues que, como lo he mencionado, tú no tienes que ir al security truck de esa instancia y abrir el puerto 22 o abrir el puerto 3389 y decir, pues, en algunos casos, porque hay clientes que no cuentan con una VPN y literalmente tienen que darle el acceso hacia esos puertos de conexión remota a una IP pública de internet. Entonces, eso sí es gravísimo porque allí estás expuesto hacia ataques de fuerza bruta y básicamente el atacante la tiene mucho más fácil. En cambio, con Session Manager puedes conectarte a tus servidores sin la necesidad de poner estos puertos y la información o los datos en tránsito que salen desde aquí, pues, viajan por HTTPS y ya sabemos que HTTPS nos ofrece un cifrado a nivel del protocolo TLS. Así que, por ejemplo, aquí yo voy a ponerle un, voy a hacer un pin, ¿sí? Voy a hacer un pin primero hacia la IP privada de mi servidor solamente para que pueda VPC FlowBlock empezar a capturar información siendo ahorita 5 para la 7. Entonces, ya es suficiente, ya ha capturado esos registros, ya lo vamos a ver en Insights y ahora vamos a hacer, por ejemplo, un curr hacia una página web, que en este caso podría ser Facebook o vamos a ponerle Netflix, ¿sí? Netflix.com Y no me ha dado una respuesta, no se preocupen. No hay nada que no se pueda hacer a nivel de comando. Aquí le vamos a colocar un D, el dominio, y vamos a darle el comando N. Esto es simplemente para simular una especie de command and control. Así que, bien, acabo de obtener una respuesta, vemos la información de esto, ya se escapa del tutorial, perdón, de la lección, así que no voy a entrar en detalles mucho de la utilidad de este comando. Y ahora vamos a utilizar otro, vamos a hacer un curr, a ver si me deja, un curr menos, un curr sencillo, nada más hacia Facebook.com. Ok, no quiero responder, parece que sí tienen buenos controles de seguridad, así que vamos a ver hacia otra página. De repente ponemos un diario conocido por aquí. Bien, a ver, creo que... Vale, entonces, lo que acabo de hacer básicamente es un get de la información de esta página web o de este dominio. Y esto con qué finalidad de que podamos ver de que la información está siendo capturada en VPC Flow Blog. Ahora voy a hacerle un telnet hacia algunos de estos dominios que he mencionado. Y aquí le voy a poner 443. Y, por ejemplo... Vale, acabo de hacer una conexión telnet hacia el puerto HTTPS de un dominio X. Y, pues, básicamente estoy dentro y puedo escribir algunos mensajes como un Hello World. Y, bueno, ya tengo la conexión rechazada. Y eso está bien porque significa que en un atacante aquí, pues, si bien el puerto se encuentra expuesto, lógicamente, porque es una página web que sirve un contenido hacia internet, pues, ahí digamos que protocolos dentro de la cabecera que rechazan conexiones no autenticadas. Así que eso está genial. Bien, continuando, ahora sí nos vamos hacia Clovax Insight. Y aquí yo puedo decirle que me muestre la información de los últimos 30 minutos. Espero que ya haya capturado la información porque como lo configure a 10 minutos, básicamente tiene como que ese delay. ¿Sí? Y, pues, voy a ejecutar aquí un comando. Y este comando va a ser el siguiente. Este query, mejor dicho. En este query, lo que yo le estoy diciendo es que me muestre los campos, su dirección de origen, puerto de origen, puerto destino, dirección IP de destino, el protocolo y si la acción fue aceptada o rechazada. Esto para darle un orden a la información que nos va a arrojar el query. Porque si no lo hago, nos va a mostrar mucha información con campos adicionales que no van a ser relevantes para este momento. Entonces, aquí en filter, yo le voy a colocar, lo voy a cambiar al campo de acción. Y aquí le voy a poner en value, pues, acepta el cual. ¿Por qué lo pongo en mayúscula? Porque el valor del campo o del rótulo de acción, pues, se escribe en mayúscula, sea access o reject. Así que sí tienes que escribirlo tal cual. Entonces, si gustan, les voy pasando esta query en el chat. Luego te los paso para que la compartan si es que la necesitan. Y ahora sí, le damos en run query. Y finalmente, yo empiezo a ver ya el resultado del tráfico de red que generan algunas de mis instancias y hacia qué destino llegan. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poco más granular la búsqueda, le voy a poner aquí otro campo para filtro. Le voy a poner, por ejemplo, donde el protocolo sea el valor de 1. ¿Y por qué el valor de 1? Vamos a ver. ¿Qué significa el valor de 1? O el valor 6, de repente. Perdón. O el valor 17. Pues, sucede que los protocolos a nivel de networking, ya en conceptos de redes, están representados por valores numéricos según la RFC numeral 18. Y este básicamente es como una documentación, un estándar que, pues, ha regularizado o normalizado los diferentes protocolos, puertos que existen y a cada uno le ha dado un valor clave en este caso. Así que si por ahí alguien captura información de red y está viendo que a nivel de protocolo obtienen un valor 1, 6 o 17, pues, este hace referencia en el caso del 6 al TCP, el 17 al protocolo UDP y el 1 al ICMP, que son los más conocidos. Entonces, aquí vemos como algunas de mis instancias que son de subnet privadas, han utilizado un puerto origen para llegar hacia un destino. Y, en este caso, el destino es esta dirección IP, cuyo puerto es el 443 y por TCP y la conexión fue aceptada. ¿Por qué mi, y con esto concluyo, por qué mi instancia, que es la 101057207, al llegar hacia este servidor web, que puede ser de una de las páginas que hemos ido consultando, sí, a unas páginas web, evidentemente estamos apuntando hacia el protocolo HTTPS o puerto 443 de dicha página. Y, evidentemente, la consulta de tu instancia privada sale hacia esa página web por dicho puerto. Pero, ¿por qué de mi lado se está utilizando un puerto 10,124? ¿Por qué? Si alguien tiene la respuesta, se gana un crédito de 25 dólares que tengo para poder obsequiar. Y eso lo espero en el chat. Voy a dar unos 2 minutos a lo mucho y el que responda de forma rápida, pues, y correcta, puedo sortear ese crédito. Y también me comunican al interno que se pueden sortear algunos polos oficiales de AWS de la DeepRacer League. Así que, sí, son polos muy bonitos. Así que, si alguien está y quiere ganarse uno de esos premios, puede colocar su respuesta en el chat. Sí, vamos a dar unos 2 minutos y con eso concluimos. Si nadie responde, yo le doy la respuesta. La pregunta es, tengo mi IP privada que se llama 10,10, 57, 207, como lo ven aquí, y se está comunicando con una página web que tiene esta dirección IP pública y apuntando al puerto 443, ¿sí? Entonces, sabemos que ahí estamos llegando hacia una página web. Pero mi instancia privada está utilizando, evidentemente, un puerto origen, un puerto local. Y ese puerto local, si ustedes ven el primer número, sale un 10,124. ¿Por qué? Si se supone que, si yo quiero llegar al 443, entonces, yo debería entender que la comunicación es de mi IP origen, IP local, hacia la IP destino y que la comunicación entre puertos debe viajar hacia el mismo puerto, o sea, el mismo número, que sería 443, ¿cierto? ¿Por qué mi instancia está utilizando el puerto 10,124? Y, ojo, esto puede ser random porque por aquí voy a buscar otra IP. Por ejemplo, aquí y luego esta. Si ven esta aquí, la fila número 9, mi instancia, entre comillas, y ya les voy a mostrar ese por qué, está utilizando ahora sí el puerto 443 para comunicarse con el puerto destino 59,276 con otra IP privada, que es de una instancia mía. Y miren aquí, esta misma IP que les acabo de hacer la pregunta, la que termina en punto, 207, que está por aquí, está llegando hacia esta IP pública, ¿sí? Por apuntando al 443, pero ahora ya no está utilizando un puerto origen 10,124, sino está utilizando un puerto origen 46,936. ¿Por qué sucede eso? CJ López dice, la consulta de salida sale desde un puerto random del cliente, OK, es lo que he dicho, al 443 de servidor. OK, sí, ese es como que la consulta. ¿Por qué mi cliente, mi instancia cliente, está utilizando un puerto random, como lo acabas de mencionar? ¿Por qué? Tiene un nombre y estás así de cerquita para poder dar la respuesta. Pero va por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Hay alguna lógica? ¿Por qué utiliza, en este caso, el puerto cliente es un puerto random? ¿Nadie quiere ganarse dos polos de oficiales de AWS? Si nadie más responde, creo que le damos la respuesta a CJ López, porque sí ha estado muy cerca de eso. Y la respuesta es justamente porque los puertos están clasificados bajo 3. ¿Se busca enmascarar el puerto? No, porque ahí no está siendo enmascarado. Igual, yo sé que puerto está utilizando mi instancia para llegar al 443. La respuesta es sencilla. A nivel de Network Week existen 65,535 puertos, desde el 1 hacia hasta el último que les he mencionado. Se dice que los puertos de 0 hasta el 1024 se les conoce como puertos conocidos o puertos de aplicación que por ahí corren servicios muy conocidos. Por ejemplo, recuerden, del 0 al 1024, el puerto 443 está dentro de ese rango, ¿cierto? ¿Quién no sabe que por el 443 corre HTTPS, es decir, las páginas web? El protocolo o el puerto 22, ¿quién no sabe que el puerto 22 representa las conexiones remotas a servidores Linux? Y el puerto 22 está dentro de ese rango, ¿cierto? Entonces, digamos que estos puertos conocidos también pueden ser utilizados o, mejor dicho, son como que cebos para que los atacantes sepan. En uno de esos puertos de entre el 0 al 1024, ese cliente, esa instancia debe estar ejecutando algo importante. Cualquier servicio, pero está ejecutando un servicio importantísimo a nivel de ese rango de puertos. Entonces, como ya está como que muy boceado, existe otro 2 rangos de puertos. Si la memoria no me falla y aquí me pueden corregir si alguien lo recuerda o posterior, está entre el 1025 y el 43,596, por ahí va, pero está entre el 41 o 43,000, hasta ese rango. Y eso se le conoce como puertos de rango dinámico o puertos random también, que normalmente son utilizados justamente para poder hacer la consulta inicial. Cada vez que una instancia o un servidor X quiere hacer enviar un mensaje hacia un destino, evidentemente ese mensaje apunta muy probablemente en el casi 99.99% de los casos, está apuntando a un puerto conocido que está entre los rangos del 0 al 1024. Entonces, esta consulta, ese mensaje, ese hola que sale, pues es utilizado dentro de uno de esos rangos dinámicos para que si el atacante intercepta al origen, no sepa a dónde se está yendo, salvo que sí tenga mucha experiencia y pueda descifrar la información que existe a nivel de la trama o de la trama de REC. Y es que en la trama de REC sí se esconde, evidentemente, cuál es el destino de ese paquete, ¿no? Entonces, pero eso ya es otra materia, sí es como que conocerla muy bien a nivel de pentesting y poder saber este tipo de información. Así que básicamente era eso. Así que, Fer, si estás ahí, pues CJ López se hace el ganador para mi parecer de un polo oficial de AWS porque es el que le ha acertado a la respuesta a un 95% podría decir yo. Otra pregunta. Creo que son 2 polos, ¿verdad, Fer? Si no, puedo hacer otra pregunta. Sí, creo que son 2 polos. OK. Una última pregunta y con esto finalizamos es justamente aquí. Voy a ampliar un poquito mi pantalla y quiero que vean lo siguiente. Y creo que estaba por aquí. Demo un segundo. Era el 189, apunta hacia, ya. La pregunta sería la siguiente. A nivel de VPC Flow Log, cuando yo reviso el tráfico de red de un determinado momento, que puede ser, no sé, desde las 7 hasta este minuto, yo puedo evidenciar, que la IP, por ejemplo, 207, está llegando hacia esta IP, dirigiéndose hacia el puerto 443 de esta IP pública y luego inmediatamente veo que, por ejemplo, si hago línea más arriba. Sí, OK. Sí, empieza desde aquí, desde el 9 hasta el 12, perdón. Tengo la IP punto 207 que, en este caso, creo que es aquí. Déjenme ver. Ya, para hacerlo más sencillo, porque me estoy mariendo un poco con tanta información, vamos a poner en su redres, cuál era la IP. Está aquí, 8, 5, 9, en un segundo, por favor. Está acá. OK. Voy a copiar este IP y vamos a terminar de hacer la búsqueda un poquito más exacta. Así, para no, para hacer una muy buena pregunta que se me acaba de ocurrir. Y lo mencioné en parte de la lección, pero si han estado atentos, creo que van a poder responder correctamente. Ya, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí en este filtro? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy filtrando de todos estos campos de abajo que me muestren cuya información o cuyo tráfico de red haya sido aceptado, donde el protocolo sea TCP y que la IP de origen, es decir, mi IP cliente quien inicia la conversación, sea la .189. Y aquí debería haber información. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Aquí hay una IP destino que es 207. Y esa 207 es, perdón, es esta de aquí. En el segundo, en Neuro Interface. Y aquí en Minagway, si busco, 207. Entonces, dos cositas. La primera es la IP punto, la IP punto 189 es una instancia privada, es mi servidor A privado. Y la IP punto 207 es la IP privada de Minagway. Entonces, si nosotros analizamos los primeros 10 registros, vamos a encontrar algo y ahí nace mi pregunta. Primer registro es la 189, se comunica hacia la IP privada, perdón, privada de Minagway, queriendo comunicarse por el 443. Luego vemos que esta información se repite y cambia a partir de aquí. Tengo un segundo. Bueno, aquí todo es este, lo he filtrado de esta forma. Voy a tener que retirar esta parte. Y ahí solamente me está mostrando la conexión privada y necesito que muestre la información pública. Ya, como vieron, la IP 185 se comunica con la 207 que es Minagway y ahí quiere decir que le está llevando información hacia este servicio NAC por Puerto 443. Entonces, y se entiende que el NAC por Puerto 443 le está enviando información hacia Internet porque esa IP o esa comunicación de red de mi IP privada no se dirige realmente al NAC por Puerto 443. Pasa obligadamente por él, sí, pero en realidad se está dirigiendo hacia Internet, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué a nivel de BPC Flow Log, cuando tú capturas el tráfico, o mejor dicho, cuando analizas el tráfico, solo ves información que sale desde tu IP privada hacia Internet sin pasar por el NAC por Puerto 443, entre comillas? Es decir, lo vuelvo a repetir, tenemos la IP privada, vamos a ponerlo más sencillo, punto 1, tenemos el NAC Gateway que es punto 2 y tenemos la IP pública que es la punto 3. Cuando capturaste la información a nivel de BPC Flow Log que estamos viendo, vemos que la punto 1 se comunica con la punto 2 y luego vemos otro flujo que la misma punto 1 llega hacia la punto 3, pero ¿cómo es eso posible? Si ya sabemos que por obvias razones la punto 1 para llegar a la punto 3, sí o sí debe pasar por la punto 2. ¿Por qué sucede eso? Tiene algo que ver con la trama de red que mencioné hace unos minutos. ¿Alguien? ¿Alguien que pueda decir la respuesta o estar cerca? Miren que tenemos un nuevo polo. Tiene algo que ver con la trama de red que mencioné hace unos minutos. Bien, la trama tiene un destino público que se declara en la cabecera del ACL, es la ruta intermedia. Sí, y por la que pasa el paquete. Básicamente la respuesta también nuevamente está por ahí. Sucede que, y ahí suele confundirse un poco, cuando recién empiezas a explorar o a resolver problemas con BPC Flow Log, porque va a suceder eso en esta cuenta y en todas, y esto no es que sea un defecto del servicio o algo por el estilo, sino ya es lógica de red, o sea, ya es concepto de networking. ¿Por qué? Vemos que la punto 1 hay una captura de información y vemos evidentemente que la punto 1 está llegando a la punto 2, y la teoría supuestamente es que la punto 2 manda a la punto 3, porque la punto 2, que es el nageway, es el intermediario, ¿cierto? Entonces, en un mundo ideal, nosotros deberíamos ver una captura de tráfico de repente de 3 bloques. El primer bloque nos dice, como una historieta, la punto 1 privada se comunica con la punto 2 privada del nageway. Luego el nageway utiliza su punto 2 en formato público y se comunica con la punto 3 de internet. Y cuando retorna, la misma historia, ¿cierto? Pero vamos a ver en una segunda trama, o en un segundo registro, perdón, porque todavía estamos dentro de Flow Log, vamos a ver que la punto 1, como que hay una captura de información que dice que la punto 1, que es privada, se comunica directamente con la punto 3, que es pública. Y eso puede marear de repente alguno. Y no es que esté malo, no es que Flow Log, digamos que se esté equivocando al capturar la información, sino que sucede que desde el momento, como lo indica J.C. López, y muchas gracias, desde el momento en que la trama de red sale de tu instancia, de tu servidor, para llegar al destino que debe llegar, la información que está en la trama, en la cabecera de dicha trama, es que esa información es, yo punto 1, tengo que llegar a la punto 3. O sea, no queda registrado, tengo que llegar a la punto 2. Eso ya lo hace el enrutamiento que generas a nivel de tabla de rutas. Entonces, esa información que existe en la cabecera de la trama de red, se graba, o mejor dicho, es grabada por VPC Flow Log. Así que van a ver algunas, digamos que, registros de estas tramas capturados aquí. Y eso puede confundirles al inicio. Así que espero que les haya ayudado con este tipo de discusión. Y, bueno, personalmente me he divertido explicando un poco este tema. Así que si les gustaría de repente profundizar un poquito más con cada uno de estos servicios, de repente con ya un laboratorio paso a paso, con mucho gusto, ahí está Fer y está Max, que lideran el equipo de User Group de la equipa. Y, pues, ahí nos podemos poner en contacto. O, si no, también contactarme en mis redes sociales. ¿Estás en mute? Sí. Sí, me di cuenta. Ese ha sido mi poleo el día de hoy. He estado en mute mucho tiempo. Oye, genial. Me gustó la clase. Aprendí muchas cosas. Gracias, Fer. Genial. Y CJ López, felicidades. Ganaste dos polos, aparentemente. Bueno, hombre, lo hiciste. El otro lo está donando para un próximo sorteo, dice. Ah, bueno. Pero felicidades. Escríbenos en el grupo de Facebook para poder coordinar, para poder hacerte la entrega de tu poleo que te has ganado el día de hoy. Y, Gerardo, muchas gracias por hablarnos sobre estas curiosidades que tienen las redes cuando hacemos esta parte de arquitectura. Fue muy educativo. Y, bueno, para la próxima. Listo. Muchísimas gracias a ti, Fer, y a la comunidad. Y, bueno, gracias a todos los que han podido participar en la sesión de hoy. Así que espero que nos podamos volver a encontrar después. Cuídense todos. Chau. Chau, Gerardo. Cuídate. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio de Love Cloud. Ha sido muy interesante aprender un aspecto de cuando armamos arquitecturas en redes. Bueno, utilizar redes en arquitectura, mejor dicho. Y, bueno, nos veremos en el episodio número 6. Que ya próximamente vamos a estar regalando más swag, más polos, más tarjetas de crédito. Y, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.